La unidad también con el sindicato de los mineros, ¿qué ocupa en ese tema? ¿Cuál es el tema? Mira, hoy habré de recibir aquí al senador Napoleón Gómez Urrutia. Él viene a un agrón con el sector minero. Bienvenido a Durango. Vamos a sumar esfuerzos para darle confianza primero a los inversionistas del sector minero, que Durango tiene una participación muy importante en esta actividad económica. Y lo que necesitamos hoy es dar certidumbre y donde desde luego los trabajadores tengan la garantía de que sus derechos están debidamente respetados, que vamos a seguir trabajando junto con ellos, con los empresarios, para que cada día haya mejores condiciones, mayores beneficios para los propios trabajadores. Pero para que haya beneficios para ellos necesitamos generarles las condiciones a los inversionistas para que no solo mantengan esas inversiones, sino podamos alentar más inversiones del sector minero en nuestro estado. Yo estoy seguro que el senador Napoleón nos habrá de ayudar a generar esa armonía que se requiere hoy en día. Y estoy seguro que en la suma de esfuerzos entre los inversionistas, entre los trabajadores y las propias instituciones gubernamentales, que tenemos la obligación de ser facilitadores para que se den estas inversiones y desde luego generar condiciones para que haya esa armonía laboral. Yo quiero decirles que Durango es una de las entidades donde tenemos total estabilidad laboral, no hemos tenido huelgas y eso afortunadamente da confianza para que sigamos atrayendo inversiones.